Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día, miércoles 27 de julio de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día martes a 151 dólares con 57 centavos, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de una hora luego del quiebre de esta línea de tendencia alcista. Tras lo cual está haciendo un pullback, en las últimas horas del día martes lo hizo y con esta línea de tendencia bajista que le da marco a este movimiento nuevo que se está generando con soportes en 150,30 y 148,60 los máximos del día 12 de julio. Al alza 153,05, 154,90 y 156,10 los máximos del día 22 de julio con indicadores que presentan señales a la baja en todos los casos sugiriendo una caída importante del par o de la acción en este caso para las próximas horas. En tanto, Amazon finalizó el día martes a 114 dólares con 77 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de una hora luego del quiebre de esta línea de tendencia con un gap, un gap de rotura que produjo esta caída el día martes con soportes en el 61,8% del alza 105,99, 125,47 que aparece en 113,45. Más abajo, 112,95 al alza 117,40 y 118,80 los indicadores apuntan en todos los casos a la baja con un nivel de sobreventa que parece limitar una caída mucho más importante y más allá de este 61,8% mencionado. Google, en tanto, finalizó el día martes a 104 dólares con 90 centavos también con tendencia bajista, en este caso gráfico de 30 minutos y formando una línea de tendencia secundaria que une estos últimos máximos descendentes y que le da forma a este movimiento con soportes en los mínimos de la víspera en 104,15 luego 103,20 y 102 dólares con 4 centavos. Al alza 105,29, 106,30 y 107,55 con indicadores que presentan una ligera divergencia entre momento y la curva de precios y un oscilador estocástico que brinda una señal totalmente marcada al alza con una salida de la sobreventa. En conjunto, todo esto parece anticipar un quiebre de esta línea de tendencia y un inicio de ciclo alcista del papel que además dejó un gap en la apertura del día 21 de 22 en 114,05. Finalmente, Tesla finalizó el día martes a 776 dólares con 66 centavos y una fuerte caída del papel en las últimas sesiones con soportes en 769,50, 761,20 y 750 dólares con 30 centavos. Al alza 790,50, 800,15 y 808,90 con una línea de tendencia alcista que une estos últimos mínimos ascendentes y que pasan la apertura de la fecha por 769,50 no obstante lo cual, este gap que dejó del día 20-21 en la zona de 741 no ha sido cubierto y probablemente lo sea en las próximas horas. Los indicadores mantienen señales bajistas en todos los casos con algún nivel de agotamiento y sobreventa, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.